Buenas tardes, bienvenidos a The Stage. Vamos a hacer un plato que le hemos llamado involución. Lo que vamos a hacer es una mariposa. Luego lo de la involución ya veréis por qué. Cogemos caldo de verduras, nuestro psyllium en polvo y una vez mezclado todo, lo vamos a extender en una placa. Simplemente, ¿vale? Entonces nosotros vamos estirándolo. Lo que hacemos simplemente nosotros es secarlo un poquito al horno. ¿Os fijáis? Así es como quedaría. Una especie de velo elástico. Con un molde cortamos. Y ahora lo que hago es utilizar mucho las manos y ahí ya empiezo a ver el cuerpo de una mariposa con sus alas. Tengo aquí, es una crema de boniato asado con pasta de sesamo negro. El cuerpo, cogimos cajetes. Cada vez va apareciendo más ya una mariposa. ¡Qué bonito! Unos mojos, canario, mojo rojo, mojo verde. La verdad que estoy impresionada. Bueno, ahí podríamos decir que puede estar nuestra mariposa. Nosotros solemos ir a la mesa, explicamos un poco. Lo que hacemos es simplemente... Arroparla. Volver a envolverla en su propio cuerpo. Y ahí sí que ya aparece esto un gusano en toda regla. Y por último, simplemente, nos lo llevaríamos a la hoja de siso. Bueno, espero que os haya inspirado, que era lo que más ilusión nos puede hacer. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Gracias.